Grupo Cero, Televisión ¡Eso, eso! Muy buenas tardes a todos Vamos a comenzar la presentación del libro Amor entre las máquinas de Jaime Kozak Este es el séptimo libro de poesía de Jaime Kozak quien, como saben, ha publicado también en Antologías Poéticas y Libros de Psicoanálisis Psicoanalista y poeta del Grupo Cero desde 1972 en Buenos Aires, Argentina Es integrante del taller de poesía que coordina Miguel Oscar Menasa Es español desde 1979 y reside en Madrid Lo primero que llama la atención es el formato de su escritura A diferencia de sus libros anteriores, los poemas son más largos, los versos más anchos Visualmente tienen una contundencia especial, algo así como los pilares de un puente Un puente para unir Europa con América, por ejemplo Y no me refiero solo a su amada Argentina Sino también a Estados Unidos Donde Jaime colabora semanalmente con artículos sobre psicoanálisis y educación En el periódico Long Island al día ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Long Island Long Island al día Isla larga, pues un trozo de tierra Isla larga al día Al día de hoy Larga, isla Bueno, Google está para todo este tipo de cuestiones y curiosidades Una escritura sólida para soportar tamaño o ajetreo entre continentes Por cierto, esta, esta palabra, continentes Es repetida varias veces en el libro Tuve varias infancias en distintos continentes y países La guerra, la ciudad y el libre e imposible albedrío Esta prosa poética se diferencia también en la manera de decir Es una escritura más descriptiva que las anteriores Más basada en el detalle Donde el autor se pone en el lugar del espectador Del que observa las escenas, acontecimientos, momentos Y lo retrata casi fotográficamente Incluido el sentido y el alma en movimiento Pasó un pájaro volando Pasó una pareja de pinzones que llevaban brindas de paja en los picos Y el vuelo era tan lento que podía distraerme Siguiéndolos con los ojos hasta encontrar el nido a medio océano Son sensaciones aplicadas al instante Pensamientos expandidos en pro de la versatilidad Como una piel sensible al sonido Y dice Lo incomprensible se amontona como luz que se oxida sobre largas figuras reposadas Secretas, conservadas como oro en paño Y el pliegue nunca abierto en tus manos Respecto a los temas Hay algunos palpables El nosotros Una manera del autor de reconocerse grupal Producto e integrante de un conjunto humano Que le motiva y a la vez le cobija Así, en el primer verso dice Alguno de nosotros lucha por fijar nuestro anhelo Como si hubiera algo más fuerte que tuviese en su memoria O también Camino por los senderos de lo que algunos llamamos nosotros Es un pronombre atravesado por el amor Otro de los temas que habita el libro Un amor enloquecido y universal Que sirve como pretexto Para nombrar aquello que no se puede decir Que no nos pertenece Y destinado a propagarse más allá del propio conocimiento Dice Su pasión encendida Su amor enloquecido y quizá transmisible Llevando su presa legendaria Sus auroras excesivas Por otro lado Hay abundantes referencias a los robots Androides Máquinas en general Incluida aquella que nos permite escribir Hay una impresión Una idea que me ronda desde el principio Y que no puedo definir mejor Que el propio título Amor entre las máquinas En él se unen todos los temas de este libro Y el principal La escritura como manifestación de ese amor Y dice Mi realidad es la que el poema me señala Y deslumbra con menos fisuras Que una corteza férrea Hay una madurez en este libro Una templanza en el empleo del tiempo El tiempo de la escritura Como expresión de sabiduría Muchas gracias Jaime Se quedan vis a vis O tris a tris Con el autor Así Así también, ¿no? Bueno En principio Lo primero es agradecerles El bienvenido Esta presentación es como un colofón Esta presentación es como un colofón Digamos Porque Desde que salió Se ha ido Ubicando en diferentes lugares Del planeta Y entonces Ahora es en Madrid Y como se hace Con Algunas obras de teatro Lo primero es en el circuito Y después viene en la Madrid Bueno, yo voy a leer Algunos poemas No sé exactamente cuáles Porque todavía estoy atrapado Dentro del libro Porque es Es como un cierre Este libro De una etapa De los últimos cuatro libros Entonces son Es como un libro Que son cuatro Cuatro entre ellas Algunos de nosotros Algunos de nosotros Lucha Por fijar Nuestro anhelo Como si hubiera Algo más fuerte Que tuviese en su memoria El olvido volando Cual mariposa efímera Con alas de plata Y raudo Pájaro Eludiendo Murciélagos Ocultos En cavernas Pobladas De sonidos Encantados Por voces Sembrando duelos Me levanto Y sostengo Como la tortuga Mi letanía Poco a poco Me acerco Al canto original No sido ¿Qué será En lo probio En la pureza De la infancia En la selva Al existir En el aire La fábula Del hombre Que escribe Junto a mareas Y vientos Desconocidos Alucinado Por las ciudades En visto Los portales Que en vano Me escudan De este amor Salvo a tu encuentro En una danza De hojas secas Cual lengua En torbellino Balbuceo El alma Queriendo Incluirme Otra vez En la sombra Aquí estás Liberada Y mecánica Te veo Desde mi Maraña De cristal Soy tu Límite Entre las nubes No hay otro Amor Que el del hueco Que se alimenta Del vacío No hay más Que ver El que en la nada Alza su imagen Elegida Donde cada nuevo día Es el futuro Allí el alimento De iracundos Zafiros Nos da vida Y cierra Heridas Que fluyen Que fluyen Hacia llanuras Infinitas Fuera de la cronología Al pan Persigo Con nuestras Elegías Sus alas Cobijo Y su palio De arcoíris Cubre Resinas Y bálsamos Recuerdo Luzes próximas En la noche Enigmática Cuando la habito Y no olvido Tu rastro Amor mío Decimos Palabras Y sus enigmas Suben con lentitud Desde el amanecer Alto como los astros En minutos En siglos Después La urgente Gramática En que vivo Se vuelve Un virginal Encuentro Entre el verbo Y el adjetivo Que me ilumina Cuando llama El eco Que las montañas Guardan En su vacío A nuestro lado Mi corazón Se inaugura Y mi voz Vibra En el asombro De crear Mientras Alguno de nosotros Se asoma Al futuro Fragmentariamente Las letras Digo yo Se llama Este poema Pero algunos Los poemas No los No los ¿Eh? Es otro poema Es otro poema Pero es como Como la continuidad Entonces Alguno de nosotros Se asoma Al futuro Fragmentariamente Y las letras Se ven diferentes Cuando están escritas Y combinadas Viven Las letras Viven en cuerpos En páginas Es lo que puedo dar A mis impulsos Muchas gracias Es lo que puedo dar A mis impulsos De calibre humano Como han hecho Miles de trabajadores Del verbo Antes que yo Hundidos en la noche antigua Sin tiempo Ni edad Hola 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 Bienvenido Perdón No Ah En sus pliegues En los pliegues de la letra Pudieron encontrarse Pudieron encontrarse aspirantes y poetas Alguno Fue rey de sonidos profundos Perfectos Eres el tiempo Y yo cómplice De tu soledad Un vidente De nuestro arcano Contradictorio Y a mi auxilio Acudes Y te encuentro En cantos De España En recuerdos De Argentina Maldrátalas Aquí estoy Después de varios libros Me ajusto el sallo Y el cénito oscuro aparto Las espinas y el hielo prematuro Pueden irradiar el fondo En tus entrañas Que no existen Y digo yo ¿Acaso vivimos En nuestras convulsiones Renaciendo Sin que nos turben Los vientos Del crepúsculo Ni el temblor Lleguen a nuestras manos? Reúno estas palabras Para que otros Puedan oírlas Al azar No olvido rostros Que abrieron Mi frontal Soberanía Ellos Exploraron Mis arterias Directrices En el rojo suero Nutriente Circulando Circulando Donde es sencillo Morir Y estrangularse En las propias Cicatrices Sin que sea necesario Idealizar Eternos Dinamismos Atribulados A veces Atlético Monto en espíritus Que me indican El futuro En veloces giros De cielos Sin nombre Ni rostro Sin detenerme En los que se van El mar El mar Me dio Un nombre Un apellido El viento Y un cuerpo Las nubes A pesar de que nunca Escribió su sombra Un hombre Relámpago Relámpago que empieza aquí Es el título En el programa siguiente Es un verso de Carilda Con Iber Labra Aquí comienza Un relámpago De nubes Por construir Una tarde cualquiera Y digo Basta De juegos De palabras De malabares De sintaxis Debemos construir Leyes del corazón De nuestro tiempo Que no representen Una prisión Sino una guía Para espíritus Perdidos En sus laberintos He hablado bastante Hablé Me exhibí Y permití La entrada De ojos intrusos Un destino De mares Que hacen Su propio ruido Y deben morir Dulcemente Porque me confundí En todo Y me tendí En un descansado Me volví a confundir Me confundí En todo Y me tendí En un descanso De pájaros exóticos En un bello País de olvido Entre ramajes Sin viento Sin memoria Olvidándome De todo Mientras todo Me olvidaba Más allá Más allá De aquello Que las ciencias No alcanzan Donde los rayos De la razón Se quiebran Contra las imágenes De estrellas Y las leyes De la robótica No llegan ¿Cómo saben Que al que aman No es un robot Regulado Por sus propias leyes Tal laberinto Planetario Existe En nuestras miradas Es el núcleo En el que convergen Fuerzas de ser Nervaduras del espíritu Buscándote Donde se agita Espiando Sus secretos Movimientos Espontáneos Esos Que tienen Un carácter De revelación Infinita Aires Venidos De otras Constelaciones Caídos De los cielos Que no existen Amor mío Aunque la raza De profetas Y sabios Se extinga El mundo Se desplaza Se mueve Lentamente En sus entrañas Cuánticas Sin ataduras Y fronteras Artificiales El espíritu Cruje Entre palabras Como relámpagos Minerales Que oprimen Sistemas De pensamiento Que enmoesen Redes Que nos controlan Y su personal Opresora Lógica Decadente Vive atrapada En su mapa De silogismos Burocráticos Vacíos El hilo El hilo frágil De una voz Un verso De Miguel Oscar La amenaza Es el poema Siguiente Lo que pasa es que están como Juntos He vuelto Más viejo En la dormidera luz En la dormidera luz De un sueño De junio Sonámbulo En colores Inesperados Junto a grises Brillantes En las sienes Mientras nos Despedimos De aquella Corona De hoja De olivo Mientras nos Despedimos De aquella Corona De hojas De olivo Que un mágico Tiempo Sin edad Sostenía En mitos De occidente Surcados Por el signo De los tiempos Los veo Cuando el mundo Se amplía En tu mirada Compañeros Algo habrá Que no calme La sed Algo habrá Que no calme La sed De maravillas El sobresalto Donde las alas De la muerte Brillan En este deseo Que vive En algún lugar Del corazón Los naufragios Se mecen En el hilo Frágil De una voz El pensamiento Se alegra De volar Aunque los Escolos Se repitan Su gramática Su puntuación Sus gestos Sus gestos Y sus signos Son su cuerpo Cantemos entonces A nuestros Tal vez A nuestros pasos seguros A la insinuación De las semillas El brotar El brotar de selvas A través de almas En países De piel Dormida Y si nada Sabemos Cantemos Al goce De cantar Y aún Al no saber Al no cantar Mientras aquellos Que son mayores Contemplan Los velámenes Del viento Y tiemblan En una sed Imperativa Sin alternativas Destinos Desplegando Un sueño Lejano Como un recuerdo Sumergido En anhelos De puntos Convertidos En líneas Y como asir Asir El signo A la deriva Es un verso De Olga Oroco Quise crecer Para que mi espíritu Fuera parte De tu atmósfera Deshabitarme De figuras Aéreas Circunstancias Que he amado Astros Continuos Migratorios A través De tu piel Corazones De cometas Venidos Del futuro Palpitando En sístoles Y diástoles Inmensas Cuando lo que no me Pertenece Se digrega Abandono rituales Suelo orientarme En la soledad Por el olfato Y en los cerváticos Almizcles Presiento Como el antírope El peligro Conozco La madurez Del verbo Aspiro En noches Silenciosas Climas Cósmicos De lejanos Planetas Y me invade Algo De eternidad Como hermanos Del destino Dioses Oscuros En sombras Pálidas Me esperan En hábitos Que me invitan A que siga La flor De remolinos Que me rodean Los muertos Nos recuerdan Más cosas Pero al oído Los vivos Son manos tibias Y techo En lo ganado Y lo perdido Así Un día En la búsqueda De la sombra De ausencias Abrigará Mi pecho Esta antigua Ternura Que la nombra Y quise Acrescentar La estatura De mi carne Rosando Su goce Invisible Hasta dejarla Sin apariencia Que distinga Hombre De mujer Repentinos Enlaces De luces Y sienes Del mundo Apariciones De nieves Rotatorias En el espacio Después Quise retenerte Un tiempo Para mí Entregándonos Al vacío Donde a veces Donde a veces Se cruzan islas Que a bordo Otra vez En el espacio Llevando Como tripulación Más allá De cielos Conocidos Las nubes Del amor humano Y si no Si no La infancia Es un verso De la tierra Va al mar Y cuando llega Lo hace con su carga De paisajes reales Imaginados Y fugaces Recolectados A lo largo De riberas Ya no hay Ya no hay laberintos Ni reyes De mirada Plana Imprecatorios Inventando Leyes Por las cuales Las calles Se repueblan De monstruos Cabizbajos Y descabezados Confundidos Entre los vendedores De pasteles Y peinetas Bordados Sin decretos Ni claustros Caídos En la inflicción De miradas Que los siguen Y enumeran No queda prestigio Ni nombres Execrados Ni hermanos Quejándose En muros De siglos Y lamentos Entre sueño Cuñas Y cortinas Buzos Relavados Objetivos En que Entretenerme Despertar Párpados Dormidos Me parece Entender De otras maneras Lo que sale Por las bocas Y ahora Despierto Y creo que Me queda Un saber De la noche Un tímido Recuerdo Pero del lado Del reloj La nada Queda Para que no Te mires La nariz Las cejas Pelo a pelo Y te recompongas Si puedes Con el goce De entrar Una vez más En tus zapatos Siempre habrá Infancia Y vejez Recuerdos De lo que fue Y será No dejo De amar Ese tiempo Que cultivamos En la paz Y en las guerras Con fervor desvelado El flaco Pan de centeno La casa Inverosímil Los dulces Y amargos Las diversas Estaciones Donde siempre Donde siempre Hecho en falta La cruz Del sur Cuando la sed De amores Me hace Alzar la cabeza Para beber Tu vino A medianoche Añoro Las esquinas Con almacenes Dormilones Donde el perfume De la hierba Tiembla En la piel Del aire Tiempos Venidos Desde lenguas Lejanas En que algunos Quedaron en los caminos Una palabra Una bala Distraída Les interrumpió El crecimiento En cadáveres De la ciudad El resplandor De amores Entre paredes Y el callejero Sol tropical La música De tambores Rústicos Y bosques De cemento Se pueblan De voces Tristes Y alegres A la vez Como si fuera posible Y a veces Algo ocurre Maduran siglos Y pienso Gracias Por enseñarme A hablar Tuve varias infancias En distintos continentes Y países La guerra La ciudad Y el libre E imposible Albedrío Albedrío Allí el tío vivo La carecita Me abrieron El universo El caballito Puede haber muerto El propietario También Y el antiguo Fonógrafo O el motor Con caja musical Podrían haber sido Reemplazados Por otros prodigios Los muñecos Que bailan ¿A dónde Han ido a parar? Las lámparas Multicolores ¿A dónde Alumbran Ahora? Sin embargo Sabemos que la Calecita No se rompe Ni en el tiempo Ni en las distancias La cabecita La cabecita Es el tío vivo ¿No? De pronto Una larga risa Inocente Rompen carcajadas Se pierde En el frenesí De juegos De niños Y no es otra cosa Que la vida misma En su esplendor Que nos espera Detrás de la puerta De nuestra casa Es el mundo Lo que se va Y no vuelve Si en pliegos y días Me seduce escribir Tengo cintas De emociones Nogales Que en sus tintas Mis letras Viven Y se ven Diferentes Cada vez Los sujeto Por hilos De palabras Y no temo Que se rompan A pesar de que Aún no las vea En tinieblas Que son muchas Algunas hermosas Creo Merecen vivir Por su amor Conocerás al hombre La palabra noble Es ciertamente Un indicio La obra útil Una esperanza Aunque solo el amor Revela Como un golpe de luz La belleza de un alma No olvido rostros Que apenas Se vuelven Al recordar lo amado En ellos Está escrita La palabra nunca Siempre Adiós Gritan Desde acantilados Tempestuosos En paredes Ocultos rastros En páginas De libros Donde encontramos Flores que viven Con olor A disecada sangre Y olvidos De lo vivido Entre pactos Entre pactos De hermandad No conozco Ausentes Que pactaron Con poderosos Ni señales De seres amados De otros tiempos En las letras De mis libros No existen Bosques más hermosos Que aquellos En que el otoño De las vidas En la lluvia Del ocaso De la tontería Los lava Sin embargo A veces Salgo a las calles Buscando rostros Y perfiles Y no encuentro Nada del pasado Es decir Solo rostros Por descubrir A pesar de todo Camino Entre sombras Y luces Los cuerpos Se vuelven Sangre interior A la sangre Como brisa Huesped de la tierra Y el espíritu De diluvios Que imperceptibles Amores Perturban El movimiento Lentificado De cuerpos Y lo acato Antes que mi Conocimiento De las formas Se desintegre Como girasoles Abiertos A la luz Es lo que podemos dar A lo que se va Y no vuelve Es un poema De Rafael Alberti Que da título A este Lo que se va Y no vuelve Sí, lo que se va Y no vuelve Un poema Un verso Es lo que podemos dar A lo que se va Y no vuelve El bucle Espacio-tiempo En que creemos vivir Y si nos sucede La tontería De caer En un agujero negro Que tampoco Está en negro No podemos calcular Ni qué Ni cómo Seremos expulsados Ni siquiera Si saldremos O bajo qué forma O dimensión Hasta aquí Es el planteo del libro ¿Cómo entraron En mi mirada ¿Cómo entraste En mi mirada Donde sueños Criaturas indefinibles Sufren miedos Indescifrables Y sin embargo Te digo Ven Ahora que quizás No sea demasiado tarde Ven Pronto ¿Quién sabe Si no se ha perdido todo Ven Y si fuera tiempo Y si la vida Quiere esperar Un minuto más Ven Por piedad No escuches No escuches Al que ha hablado De muerte No rompas Tanto lo vacío No mires La sombra Que se ha perdido Cierra los ojos Y corre Corre A ver si puedes llegar Antes que la noche Levanté una columna Amurallada Un puente Levadizo Y sumergible Donde caminamos La tierra Transitándole Transitándola Sin que su identidad Nos abandone Su barro Es la argamasa Aglutinante Que lleva En sus costillas Cartílagos Y la calcificación De nuestro esqueleto Vigas Son nuestros brazos Nuestras piernas Columnas Y que seamos capaces De congelar Un cerebro Hacia el futuro Y lo de Y que lo de Walt Disney Sea un mito urbano También me impresiona Porque no conozco Nuestros límites Ni de colonias humanas En Marte Y más allá Esas cosas ¿No? Al mirar en la planicie La historia de mis padres Me doy cuenta Que su maderamen Es como nosotros Somos algo De sus ventanas Nos construyen Con los mismos Materiales cósmicos Y sus cimientos Son los nuestros Entre otros Que vinieron después Por aires Bajos En cristal oscuro El movimiento De la sangre Adquiere quietud En los remansos En valles Donde la piel reposa Aletargándose Mientras un siervo De pacífica postura Observa El preludio De la tarde Marcas erróneas En tu corteza Y tiene un epígrafe Antes lo supo El silencio De Raúl González Tuñón Antes lo supo El silencio Solitario Como estría Blanca En tu corteza Te vi envuelta En lánguidas Atmósferas De la ciudad Que nos dio cobijo Aquel atroz verano Después La lluvia No cesaba Y ese sofocante Vao De perfumes Orientales Saliendo de la tierra Rodeaba Nuestros cuerpos Estabas Estabas Sentada Junto a la ventana Detrás tenías Un largo Saguán De barrio Mientras leías Una muerte muy dulce Escrito por la compañera De Sartre Una emisión Una emisión Antigua Comprada En una librería De viejo Como se dice Un libro De páginas Amarillentas Con algo clásico Del París De aquellos años Con el olor silencioso De ciertos escaparates Cuando hacíamos El amor Y no la guerra Por las tardes Siempre me recibías Con alegría Y te amo Porque contigo Me hice hombre El barco Va a partir El mar Quiere irse Pero no puede Está sujeto Al deseo En la palma De tu mano Y tu risaco La sombra Del tiempo Va dibujándose En la carne Con extraños reflejos Que nos unen Mientras Los pájaros Desaparecen En el cielo Es el jardín De la muerte Que nos busca Y nos encontrará Porque sin saberlo Lo regamos A diario Con nuestra sangre ¿No lo has sentido En el silencio De las noches Trabajando Infatigable Hurdiendo Inconscientemente Por algún lado En el latido De su arteria Sorda Que pasa Por los caminos De nuestras vidas ¿No ves brillar ¿No ves brillar En los hombres Las mujeres Escotadas La húmeda Blancura De las babosas Muertas Que se amontonan En los bordes Del camino Siempre te amé Sin límites Y compartimos La alegría Y el deterioro Del destino Nada sabemos Y por allí Anda el asesino Silencioso Dicen Que cuando cae Un albatros En alguna parte Mueren por estar A veces pasa Habíamos dicho Mirá A la cuarto Y a la de la cuarto Pasa el ángel De silencio A veces pasa Pájaro este A ver Que estoy Estoy en tiempo ¿No? Sí Mis manos Vuelan Sobre el papel Palabras Condenadas A morir en mí Es un verso De Miguel Oscar Menaza ¿No? Coronado De los talleres De poesía Director De la escuela Casi todo Estaba escrito En el blanco De sacramentales Ángulos Detrás De tiernos Cobijos Apenas Manifestados En saldias Aborígenes También estaban Las claves Púrpuras De los himnos En nacimientos Y muertes Anunciadas Nupciales Pregones Y músicas Renovadas Nací Como los ríos Sin más noción Que su fuerza Crecí Con la libertad De los vientos En su travesía Aprendí A mirar Siempre A la distancia Adecuada La noche La noche La noche me seduce Con su lámina De cantera Marcada Por enigmáticos Jeroglíficos He gozado Hasta la agitación Que no podía concebir Llegué a creer Que había algo deforme En mi crecimiento Y en mi reposo Al ver Al ver Las primeras líneas Sobre el papel Noté Un deseo Antiguo Afianzándose Sobre mis poros Mi rostro Lejano De europeo E indígena A la vez En elípticas Lagunas Inexorables Rostros Sobre el papel Condenados A vivir De nevi A la vez 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 Gracias. Por aquí dicen, maravilloso poemario. Enhorabuena Jaime, gracias. Y a Cintia. Silvi también te saluda. Y Rosalba Pérez, que te dice un abrazo, Jaime. Muchas gracias. Gracias. En varios de los poemas que has estado leyendo, para saber un poco su simbología poética, ¿cómo me lo puedes explicar? No, no tengo ni idea. Fuimos en la feria de libros el año pasado, firmando libros con Ruy. Enrique. Y se acercó una persona que está en la feria. Y entonces dice, quiero comprar el libro de Ruy. A usted no se lo compro porque yo no lo entiendo. Unos meses antes me había dicho, sus artículos ahora los entiendo. Antes no los entendía. Tenía un problema a mí de entender. Pero es más como una música esto. No me fijo yo mucho en el sentido. En las palabras sí, pero como me suenan, ¿no? Como vienen. Y después, hasta que paso a otra historia, estoy atrapado en esta. Entonces no puedo justificar mucho lo que es. A mí me suena así. Muchas son tareas del taller, ¿no? Sobre todo los que tienen vida. A veces trabajamos versos de grandes poetas como título. ¿Trabajo sobre lo que va surgiendo realmente de vosotros de tu poesía? Sí, de lo que surge ahí en el papel. De lo que te viene, ¿no? Sí, sí. Y si me quedo ahí... Sí. Bueno, yo de esa manera un poco lo entiendo también. Sí. Te lo he preguntado, quizás sin que preguntar sea un poco absurda. Pero de esa manera te lo he preguntado y, bueno, en algún momento lo han entendido así. Que eran las palabras como tú me las habías explicado. Sí. Y de esa manera, bueno, se puede entender. Un recluso este. Gracias, ¿eh? No, al contrario. Gracias a ti. Por tu tiempo. Eh... Ahora. Ah, no, no, no. Qué grato. En Madrid. ¿Qué? Está bueno. ¿El poema? No, 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 no. El final no veo en la parte de la 72. Ah, en Madrid, va hacia el final. Sí. Bueno, bueno, bueno. En Madrid me dio un vuelco la mitad de la sangre, absorbiendo letras de nacimientos y muertes. Comencé la vida entre océanos que mezclaban aguas. Uno que mansamente absorbe residuos de vergüenzas, fuegos y descubrimientos de continentes desconocidos, arrasando tierras decapitadas, civilizaciones avanzadas. Otra traía con su salto de ballena azules gestas, heroicamente encontradas, bajo soles de encuentros. Yo llegaba desde el fondo de una memoria futura. Fusión de estirpes, ensayando sombras de nostalgia. Delgaste desde atrás de los recuerdos, poniendo a prueba mis visiones, entraste protestando con el siglo por la noche, el día que inauguré mi nombre, mientras tropezaba con la sonámbula historia en encrucijadas de la zar y laberintos de madurez. Después, tomamos sopas con la misma cuchara, cerca de las primeras monedas del destino, firmamos en el libro de honor de los primeros versos, con nuestros trajes para ceremonias inmortales, crecí solitario entre la multitud, amando una estría blanca en la escollera, junto a aquellos que venían a recoger versos como monedas. Y después, este se llama, hasta que se oxiden los planetas. El siguiente, al lado de Madrid, 73. Claro, tiene muchas influencias, me he dado cuenta, pero, como todos, ¿no? Digo, este en el libro no apareció solo ahí, en el planeta. Ni nadie nace eso bien, hasta que se oxiden los planetas. Como una espina clavada en el hueso, hasta que se oxiden los planetas. Nadie vuelve la cabeza, ni el cielo puede desnudarse ante la puerta, donde se pudren delicadamente los tambores. Y nos quedamos solos, soñando con la boca abierta de niños agonizantes, bajo los agudos cantos de sapos, gritando bajo el silencio de miles de orejas y diminutas gotas de agua en desfiladeros que resisten ataques de mareas y lunas. Llora el hombre y se quiebra su corazón al ser testigo de la vigilia del mundo, porque aún en el sueño celeste de negras huellas se revuelven nombres oscuros, salivas de níquel. Da igual que callara, porque hay otros mundos que se asoman a los arcos de las avenidas y nos hieran el alma. Es inútil buscar el atajo donde la noche olvida su viaje y acecha silencios que no tengan trajes rotos, porque tan solo el banquete de los pobres alcanza a romper el equilibrio de los cielos. No hay remedio para el velero español, ni para las gentes que convocan varias veces elecciones para elegir lo injustificable de supuestas democracias. El campo se muerde la cola para desunir las raíces y la multitud ilusiona su ansia de longitud insatisfecha. El humo de los simulacros verdaderos de la corrupción nos rodean anémonas, palabras vacías. Todo está roto al elegir la violencia para solucionar asuntos humanos y no políticos porque son asuntos del poder, no de la humanidad. Hay campos, pero sirven porque vibran el hambre contra el extranjero donde el olor de un cuerpo a algunos poderosos le recuerdan la doble vertiente de extraño y de rata. Y se trata de hacerlos desaparecer quitándoles subsidios para la producción o quemando a esa gente que orina alrededor de un gemido o un miedo o en cristales donde no se comprenden olas nunca repetidas. Pero tú no buscabas ojos ahogados ni mares oscuros donde desaparecen niños. ¿A quién le importan? Y la saliva seca, helada del océano o las curvas congeladas del hambre heridas en sus carnes interesan a los titulares de cierta prensa mientras la luna azota las esquinas del temblor. Buscabas almas desnudas como un mar en ebullición, sueños que juntan metralla y agonía con la esfinge del pánico, camellias y esperanzas o sangre en las memorias o acaso piedras que se contemplan y bajan hasta mi pluma y se humedecen se ensancha la negrura que pretende la luz. El cielo anda sobre grandes anhelos, cambia sus árboles por ansias devorantes, arranca de sus lágrimas barcos de noches caídas y queda el tiempo sin moverse, abandonado en su silencio. Vamos a ver. Ya casi el cierre. Ya casi termina el libro. Es el cierre. Versos al acecho. ¿Dónde se ocultan los versos que dicen verdades? ¿Dónde? ¿Dónde se ocultan? ¡Ay! Eso me gusta. Eso. No hay ni siquiera pliegues en las corrientes inmóviles tapizando esta página. Ninguna dentellada, nada que abra una brecha en superficies que reclamen su lugar inmune. la certeza de oscuras invasiones ausentes. Sin embargo, surgen destellos de moda o presuntos amores perversos en exasperada geometría de amor suspendido. Después son gárgolas, son gárgolas ídolos en mudas interrogaciones a veces en mudas interrogaciones a vidas difusas mudando credos y acordes a ciertas búsquedas. Ninguna palabra encaja devolviendo su lugar a sitios humildes. Ni siquiera hablo de pérdidas o de ganancias. No lloro por agónicos creadores sino quizás por aquellos que tal vez no alcanzan la metáfora. Y en el último. ¿Será verdad? Lo que les estoy contando. ¿Será verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Y el amor entre las mágicas es el amor entre las mágicas. Ah, sí. Se está. El amor entre las máquinas es porque todo es entre las máquinas. ¿Verdad? ¿No diría? ¿Es que está ahí? Sí. ¿49? No, 39, ¿no? 50. Ah, 50. No voy a resolver el uniforme. Amor entre las máquinas. Y después me voy a... ¿Eh? Amor entre las máquinas. Dice. Manzanas levemente heridas por finas nubes rasgadas en manos de coral llevan en su dorso almendras de fuego peces de arsénico como tiburones gotas de llanto cegando multitudes cegando multitudes y agujas instaladas en la sangre mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos y pasados que caen sobre la... Perdón. Pasados que caen sobre la gran cúpula que untan aceite e historias falseadas donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma de la paz y escupe carbón que no existen porque siempre hubieron guerras en algún lugar del planeta rodeados de falsas promesas de amor machacado y progreso prometido. Tan irreal como cuando los androides sueñan con ovejas mecánicas llegadas detrás de la memoria robando sombras de mi nostalgia ciega entre murmullos aferrados a siglos en mañanas inmóviles con laje tropiezo confuso en laberintos de la infancia sin acertar con puertas verdaderas. Crecí como una estría blanca sobre matorrales oníricos de cabras tan imaginarias y rústicas como los enigmas exigidos a los dioses uno por cada siglo compartido en los rosedales de Madrid en la rota alcancía de recuerdos inventados acordes con las leyes de la robótica como la primera que dice algo así como no matarás a un humano en esas leyes que dentro de su andar hay un vuelo de luto se agita la mar y la piedra se contempla porque en los tiempos que vivo el mar se retira y avanza a la vez deja tierras y continentes al desnudo y se ensancha la negrura que pretende la luz el cielo se mueve por grandes anhelos arranca en sus lágrimas algunos barcos con sus noches caídas y queda el infinito moviéndose abandonado en su silencio pobrecito el hombre solo ha descubierto 280.000 galaxias y son una ínfima parte del universo es una criatura frágil tiene mucha competencia ¿cómo? tiene muchas pretensiones mucha competencia si, 280.000 con el telescopio es el más nuevo que hay ¿el chino? no, no el anterior Hubble ¿eh? no, el Hubble parece que sigue siendo uno de los por lo menos no sé cuál pero sí sé que ha descubierto 280.000 galaxias alguien más debe estar viviendo por ahí sin que sea un monstruo de dos cabezas ¿no? porque los humanos son así a veces más monstruos que nosotros no sé somos bastantes a ver no es fuerte demasiado la verdad Jaime sí el último dos uno igual es solo el final un poema más venga uno más uno más a mí la verdad que me gustaría entrar en un en un día o vosotros en las galaxias pero te puedes ir a cerrar para ver es que ahí me está que ha pasado la información no sé pero te voy a preguntar ciertas cosas preguntas preguntas pero bueno vamos a que discurra sobre su último su último poema y luego algunas preguntas y terminamos ¿vale? terminamos no, si no tenemos piensa tampoco queremos saber cosas bueno, pero queremos saber cosas y yo también pero nosotros son un nivel aquí para saber que el poeta no, de verdad traje el poeta es un adivinando el futuro bueno o el futuro se escribe el poeta es un instrumento ¿será verdad lo que te conté? que los matices son formas en embrión y los buitres arcángeles del odio sometiendo mis entrañas a un mundo en que lo trágico cada tanto renace sentí en mi cuerpo desamparado diluvios despóticos invadidos por sueños convertidos en sarcófagos de grises bisontes americanos levanté la tempestad y resonó la noche invitándome a la conquista de mi vida entre anémonas acuáticas y árboles carnívoros desato electrones liberados del impulso de cáusticas espadas a lo lejos un corazón en pie galopa sobre telúricas señales de insurrección atributos de penúltimos vientos falsas luces y áridas ciudades abandonadas se trata de un pacto firmado con la sangre de cada sueño un simulacro de durmientes que roen el riesgo del insomnio chispas sagradas de infierno ráfagas de cielos sepultados manos mordidas por la eternidad en la misma pupila dividida en luces de fragmentos del sol sílabas rotas que por instantes fueron palabras rehenes de dioses cayendo dando tumbos entre rayos y alabanzas y mientras caían rompieron hasta el fondo las membranas de la memoria para poder pasar y después no hubo nada más a ver pregunte tres preguntas no más no más tres no es para un poco personal pero se ven largas pregúntanos el kirán que yo no no prometo con mi padre lo que quiero preguntar tú ya a ver si me sé explicar la composición de lo que es el amor en tu poesía en lo que has leído el amor es el día de mensaje y absoluto y total ¿qué composición tiene en la o sea o a lo mejor a lo mejor es una pregunta suda hay que decir no sé no el amor es una construcción entre humanos es una construcción lo otro es el enamoramiento que es la fascinación o la atracción pero el amor es un trabajo es una construcción hay que hacerlo y en tu poesía en tus escritos consideras que vuelcas algo del amor considero que voy descubriendo algo del amor tú no consideras que tú lo conoces de todo no voy aprendiendo a ver lo que es hay que meterse en el trabajo porque es así todos los trabajos se aprenden haciéndolos entonces yo no puedo volcar no es un saber bueno de alguna manera me tranquiliza lo que me estás diciendo porque yo en el amor la verdad que siempre tengo mucha inseguridad claro en la idea del amor en el concepto y en lo que en lo que interviene el amor en nuestra vida y en nuestros diarios claro hay que arriesgarse por eso dice en las máquinas que han leído me ha parecido ¿cómo? en el poema ese de las máquinas ah sí porque las máquinas están aunque me ha parecido un poco frío también ¿un poco? no porque como sabemos que el hombre nació en la tierra pero que ese no va a ser su destino final si no se va a desperdigar por el universo y eso es una salteza no sé pero el amor es un poco también como como dice creo que fue Lacan que dijo dar lo que no se tiene a quien no es entonces pero también es dar al dar uno lo tiene si no no lo tiene uno lo puede volcar sino que dándolo se lo pero es verdad eso que a veces algunas veces me han dicho de que para dar amor lo primero que tenemos que hacer es querernos a nosotros mismos si eso es verdad pero no acumularlo hay que repartirlo bueno cosa que no comparto pero es cierto es una pregunta que he planteado aquí pero no solamente a ti sino a todos los que están aquí presentes pero también como dice aquí hay que para amar a otro hay que dejar de amarse un poco a sí mismo porque si nuestra madre no nos hubiera amado no hubiéramos nacido ni hubiéramos llegado a mayores porque el hombre es el ser más más desvalido de la naturaleza digamos pero tú crees que nuestros padres cuando hacían el amor estaban haciendo el amor estaban haciendo el sexo porque yo creo que tú lo has dicho haciendo cuando yo nací yo creo que mis padres no pensaban en que estaban haciendo lo que estaban haciendo bueno es una de la naturaleza claro ¿no? puede ser que se cierran las manos en el pez puede ser que simplemente fuese el llamado de la especie pero sin pensar los nuestros no hacen los de los demás si hacen estos adultos no saben lo que hacen no podemos hablar con la señora vale bueno gracias por contestarme mis dudas y mis preguntas no y nada más si alguien quiere preguntar alguna cosa más gracias la segunda parte del libro es sexo entre las máquinas el sexo simple está de los planetas dice aquí Jaime ¿ya estás preparando el nuevo libro? no qué exigente no va a firmar ahí él me está preparando a mí bueno pues venga levántate y estamos aquí todos un poquito hablando ¿no? sí no bueno para mi hermana que déjame ¿no?